Gisela Ramos Revisorio 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 ¿Alguno de ustedes se imaginaba que eso iba a pasar? Apuesto a que nadie lo tenía previsto. Cuando se trata de lo inesperado o de lo nuevo, nos quedamos atónitos, justo como les acaba de pasar. Es un tipo de asombro a nivel de percepción, quiere decir que usamos nuestros cinco sentidos para percibir todo lo que nos rodea. Por eso nos asombramos, nos sorprendemos, nos asustamos o nos quedamos alertas. Es casi un reflejo de supervivencia o de protección. Pero el tipo de asombro del que quiero hablarles el día de hoy es un poquitito diferente. Es el equivalente a estar atónitos, pero a nivel intelectual. Es cuando no podemos predecir, es cuando la sorpresa encontramos en algo que normalmente ya no tiene ese factor sorpresa. Es cuando, algo que ya conocemos, la diferencia está en que lo inusual debe dejarnos atónitos. Pero es justo lo contrario, lo ordinario, lo que debe dejarnos asombrados. Si se ponen a pensar en la etapa de nuestra vida en la que más nos hemos asombrado, seguro todos nosotros vamos a coincidir. ¿Con qué etapa es la niñez? Los niños chiquitos se la viven atónitos y asombrados. Están experimentando su primera vez en cada cosa que hacen. Para ellos hasta el agua es nueva. Y si se dan cuenta, es justo la edad más bonita, pero también la más cansada para muchos papás. Porque además de que tienen que cuidar a sus hijos todo el tiempo, tienen que estar contestando los cientos de preguntas que les hacen. ¿Se han fijado? Les encanta hacer preguntas. Y de todo. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Y así se la pueden echar 24-7. Los papás aquí presentes sabrán perfectamente de lo que les estoy hablando. De hecho, un artículo que se publicó en The Telegraph en el 2013, dice que las personas más examinadas y más cuestionadas al día en el Reino Unido son las mamás. Imagínense eso. Y que un niño de cuatro años hace entre 300 y 400 preguntas diarias. Las preguntas más difíciles que le hacen a su mamá son ¿Por qué el agua es mojada? ¿De qué están hechas las sombras? ¿Y dónde se acaba el cielo? Imagínense que su hijito les hace esas preguntas tan filosóficas. Otras encuestas revelan que un adulto hace entre 10 y 30 preguntas diarias. Es enorme la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos volvemos adultos que dejamos de cuestionarnos el porqué de las cosas? Conforme crecemos, lo que antes era nuevo, evidentemente se vuelve habitual. Porque lo vemos todos los días. Entonces ya no nos asombra. Además nos toca vivir en lo que yo llamo la era express. Porque todo lo que no es práctico, útil, instantáneo o fácil, es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Todo pasa a una velocidad que no podemos ni imaginar. Hay una sobrecarga de información que nos está pegando todo el día. Y ya casi no hay tiempo para detenerse y admirar todo eso que nos rodea. Y el poquitito tiempo que queda lo invertimos en la famosa rutina. La rutina de ir al trabajo o la rutina de ir a la escuela o la rutina de quedarse en la casa. En fin, es esa rutina la que nos mecaniza. Nos pasa de un plano activo al plano pasivo. Nos vuelve de esas personas que les pasan las cosas. En lugar de ser de esas personas que hacen que las cosas pasen. Nos vuelve autómatas. Y no solo no tenemos tiempo, sino que nuestras exigencias en torno al asombro son cada vez más altas. Y estamos tan centrados en nosotros mismos que ya somos ciegos ante todo lo que nos rodea. ¿Qué pasa cuando les hacen una pregunta? Lo más natural del mundo es intentar contestarlo. Pero el único problema a la hora de hacerlo es que confundimos dos cosas que no deberíamos de confundir. Creemos que saber predecir es lo mismo que entender el porqué. Pero no es así. Todos sabemos que cuando las nubes empiezan a poner todas oscuras y empieza a llover, no se ve nada soleado. Y de repente se abre un hueco entre las nubes y pasa un rayo de sol. Entonces automáticamente lo que pensamos es, nubes negras, check. Está lloviendo, check. Luz de sol, ah sí, el arco iris. Y nos seguimos caminando como si nada. Porque ya relacionamos ese arco iris con una serie de conductas que no sabemos de memoria. Entonces se muere toda la sensación de impacto. Supimos predecirlo. Pero, ¿qué hay de toda la teoría de la refracción de la luz y de eso que la luz blanca está compuesta de todos los colores? Y eso, ¿no es esa la explicación suficiente? Con eso no nos basta. Imagínense la siguiente escena. Están tres amigos sentados en un cuarto completamente oscuro, no se ve nada. Y de repente uno de los amigos se para del sillón y camina hacia la ventana y abre las cortinas. Entonces el cuarto se ilumina y se les queda viendo a sus amigos con una cara de... ¿Vieron? Y les dice, ¿cómo es posible que ahora nos podemos ver y antes no podíamos? ¿Cómo? Entonces uno de los amigos que está sentado en el sillón se levanta y se le queda viendo con una cara de... ¿Es neta? Y le dice, no, pues no sé, no sé. Chance porque abriste las cortinas. Digo, probablemente no. Entonces, otro de los amigos que está sentado en el sillón, el último, se levanta y dice, bueno, si estabas buscando una respuesta más profesional, déjame decirte que la luz son ondas, que viajan y bla, bla, bla. Le da toda la explicación más complicada que se puedan imaginar. La que todos vimos en clase de física. Llena de palabras súper académicas, tecnicismos y se acomoda los lentes. Tarda como dos minutos y se cruza de brazos y le dice, ahí tu respuesta, de nada. Entonces, el que abrió las cortinas, se les queda viendo a sus amigos y les dice, ok, conozco tu respuesta y conozco la tuya también. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si esa no fue mi pregunta? ¿Qué tal si mi pregunta fue, no es asombroso que ahora nos podemos ver y antes no podíamos? ¿No se les hace increíble que algo como la luz, que no podemos ni tocar, pase a través de un material tan grueso como el de un vidrio? ¿Pero no puede atravesar la delgadititita tela de las cortinas? ¿No es fascinante? Entonces, los dos amigos que contestaron, supieron predecir y hasta cierto grado explicar. Pero, ¿cuál de las explicaciones es suficiente? Realmente ninguna. Porque nunca terminamos de aprender. Entonces, el único de los tres amigos que sabe la diferencia entre predecir y entender el porqué, es el que abrió las cortinas. Porque a pesar de conocer un fenómeno como la luz, se sigue asombrando, sigue intentando entender. Y si la diferencia no está clara, el asombro se pierde. Se pierde porque en el poder predecir, encontramos la explicación que nos parece suficiente. Entonces, deja de impresionarnos, dejamos de buscar. Cuando yo era chiquitita, mucho más chiquita de lo que estoy ahorita, yo traigo tacones, pero... Era la niña más preguntona de todas, pero exagerado. En fin, era tan preguntona que la gente se empezaba a poner de malas. Llegó un momento en el que pensé que mis preguntas eran tontas. Entonces, empezó a darme miedo preguntar. Tenía pavor de preguntar algo tan obvio, que me vieran y me dijeran, bueno, que tú nunca fuiste a la escuela, que no sabes nada. Entonces, ese es de los peores miedos que alguien puede tener en la vida. Nunca, nunca hay que subestimar el poder de una pregunta. Porque la pregunta es lo más importante que hay. Mucho más que la respuesta. Si se fijan a lo largo de la historia, las respuestas a una misma pregunta todo el tiempo están cambiando. Pero la pregunta, la pregunta siempre sigue siendo la misma. Y muchas veces nos preocupamos más por contestar que por preguntar. Pero de vez en cuando nos vamos a topar con una respuesta que está mal. Es más, dentro de algunos años, seguramente así va a ser y nos vamos a dar cuenta. Por eso en la ciencia se conocen como teorías generalmente aceptadas, o hipótesis o conjeturas. Pero la pregunta, la pregunta nunca puede estar mal. Es la mamá de toda filosofía. Ahora, si yo me paro en el centro de este tapetito rojo y les pregunto quién soy, o más bien qué soy, muchos podrían contestar algo como una niña o una persona. Es casi una pregunta que se contesta sola. Pero de esa pregunta nacen otras tres preguntitas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué? Y alrededor de esas tres simples preguntas gira toda nuestra existencia, todo el sentido del hombre. Las investigaciones que hacemos, los experimentos, todas las conjeturas, todo con tal de contestar por lo menos una de esas tres. ¿Se dan cuenta de la importancia de la pregunta? La clave está en perderle el miedo a preguntar y no rendirse a la hora de intentar contestar. ¿Por qué nadie se asombró? Nadie de aquí pensaba que al soltar esa manzana se iba a quedar flotando en el mismo lugar, o que se iba a ir volando a una de las esquinas. No. Todos sabíamos que al soltar la manzana se iba a caer al suelo. Y durante muchos años, para las personas era de lo más normal del mundo ver una manzana caer de un árbol. ¿Qué tiene de espectacular ver eso? No es ni inusual, ni nuevo. Pero en el siglo XIX, un hombre decidió sentarse abajo de un árbol de manzanas. Y adivinen qué pasó. Le cayó una manzana encima. Y esto le produjo asombro. Despertó en él una reflexión que hizo que se sentara durante días atrás de un escritorio. A garabatear mil hojas y arrancarlos tras dos mil, hasta por fin llegar a la conclusión de algo que hizo posible que hace 45 años Neil Armstrong fuera el primer hombre sobre la luna. Y esa conclusión son las leyes de gravedad universal. Y el hombre del que les estoy hablando no es nada más ni nada menos que Isaac Newton. El asombro es un mecanismo de aprendizaje. Y no solo esto, sino que es uno de los más importantes. Porque despierta una reflexión y una curiosidad de la que nacen preguntas. Que dispara nuestra creatividad, que es la responsable de que surjan las más grandes ideas. ¿Quién hubiera sido Newton si no se hubiera asombrado por esa manzana que cayó del árbol? ¿Quién? Hubiera sido un cuate muy, muy inteligente. Pero nada más. Por eso hoy quiero invitarlos a que sean como niños otra vez. A que encuentren lo extraordinario en lo ordinario. A que saquen todos, todos, al Newton que llevan dentro. A que se hagan preguntas como, ¿por qué el agua es mojada? ¿De qué están hechas las sombras? ¿Dónde se acaba el cielo? Quiero citar a un gran hombre que probablemente dijo una de las cosas más ciertas y más inteligentes que se han dicho en la historia de la humanidad. Sócrates. Solo sé que no sé nada. Porque aquel que reconoce que nunca termina de aprender es aquel que más lejos puede llegar. Porque se asombra. Muchas gracias. Aplausos Gracias.